Para ver el contexte de mas equipados A ver tio y un tio que uno imagina en el avión ¡Gracias! ¡Jo-Jo-Jo-Jo-Jo ¡Jo-Jo-Jo-Jo! Hay más enemigos dentro de él El mal del lobby. Venga, 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 bendita. Que vienes. Me estoy quedando sin munición. Al hoyo. Y el opio es malísimo el que puede ser. ¿El qué? Sí, sí, estoy rodeado. Hostia, todos los que habían aquí. No deja ni uno. Ahí tenéis un OP ahí delante. Vale, OP fuera. Cuidado que va yo, ¿no? Ahí. Vamos a limpiar los alrededores. Están cayendo suplices. Me dispare de 300 serpoles. Estoy mirando para allá, pero no, tío. Vale, vale, matar. Puede ser un barrio eso de mi tío. Ha sido a Fritzel que me ha matado. Tiene que estar por ahí escondido. No, 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 no. Tiene que estar por ahí escondido. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Vale, le he matado. Arrastramos al suelo. Bueno, bueno. Voy a poner una mina de entrenar delante de los vehículos, me parece. Y poner una mina de ese tanque está vacío. No es que está vacío, no, pero está atendido, eh. Me he hecho infantería por ese pit. Mierda. No, bien tarde. No, bien tarde. kommt acá. Número el arco. úmail parte yören. No lo sé, tío. Guárdame, Fiki. Están cruzando a pasar una de la izquierda. Me ha tomado por culo de la casa. Realiza OPI. Sí. Hay un OPI aquí detrás. OPI fuera. No se ha hecho polvo a todos aquí. Había uno, eh. Buena. Uh, qué pelotazo he pegado. Todos a la mierda se han ido. Mierda, me han matado. La casa de la izquierda estaba llena detrás, tío. Tío, un pelotazo en secreto es una mierda. No. 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 me acabo de cargar una patrulla entera bruta y me mataron después pues yo llevo de llevar una docena trece llevo concretamente voy con el avión huele bomba me tiré 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 y me tiré dame pilla con ti salgo contigo ahi willy a ver pues llevo una rachita maja yo eh yo he estado metido unos bombazos ahora hasta que me mataron hostia no veas lo dije y me reventaron el pello no se puede hablar no se puede decir eso garrí en el pin wow me han matado aguanta aguanta no 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 me ha dado la cabeza oh vale pues veinticuatro me echo ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, he quitado un OPI entrando por detrás Tengo el Gary, Gary en el pin Y OPI al lado, OPI fuera Quitado el Gary Gary fuera ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me han matado, 3 OPs y el Garry no está mal, ¿no? Ojo con salir del OP porque ahí está la marca de Garry es un enemigo, al menos había dos, definiéndolo ahorita, mate a tres. Vamos a perder el punto. Vale, aquí en el PIN he puesto yo suministros de munición y de explosivos. Si, es que no vamos a tomar. Qué mal. Gracias. Oye, lo que estoy diciendo es que el Raymon este ni lo han castigado ni nada, ahora me voy a tener que meter en el Discord Español Opio eliminado Osea, le va hacia un cargador a medio metro otra vez y no se ha muerto, le tengo que pegar con la pala para matarlo Y me han matado por la espalda Me he quedado vivo, el tío me pone un OPI en el cuerpo y se lo quito Que gilipollas Le estaba dando la F y he oído que ponía el OPI y le he dejado de apretar Oh Oh ahí la llevas gente por aquí eh si ha batido un par ahí he visto pasando a dos vale, ha batido a la MG esa Si, si, se ha caido la trinchera, jajaja, esta aqui el puto de mi en la trinchera, se ha caido. Quino tio, te has dejado uno aqui. Estaba metido en el arbol. Hay otro ahi. El panter esta aqui en la trinchera. Otro se aleja. El panter, el que me quito el OPIN pero... 8 es en el PIN. Quino, machacalos. Pantera. Me disparan ahora, eh. Putos tiger, macho. Vale, Gary en el PIN chicos, al descubierto. La movida es que no me puedo morir. Matamorfos, lo has pillado? Gary en el PIN. Está en suplice al lado por buscar. ¿Vais a tirar los suplice al lado del pantera? WALA, WALA, WALA. Todos los que han salido. El Gary, el Gary que he marcado, lo he marcado tres veces. Ahora, vale. El Gary ahi. Todo falta para el otro. Va, me han dado al final. Han salido veinticinco pavos ahi. Cuanto te falta para el otro? Unos nueve siete, unos nueve siete. Vienen por unos nueve siete doscientos. Unos nueve siete. Juntosåtos. Testigo. Unos nueve siete. Yo no veo el del pin. Vale, voy a posicionar. Al fondo de la carretera también, al sur justo. Vale, he abatido el que decías, Killroy. Por aquí atrás también, están disparando, chicos. Ahí, Willy, Willy. Ahí, detrás del muro ese. Aguanta, que tiran sus piñas. Aguanta. Vale. Me estoy curando, eh. Ahí, estoy rodeadísimo. Me has matado. Espera, que estamos capturando. Sí, sí, pero a ratos. Fondo de la calle. Ese ha salido volando. Asos cerca. Fondo de la calle. ¡Viva! No, no, no... Alguanta, un salón. No, no, no. No, no. No. Vienen por esta Uh, la MG y el otro Han volado por los aires Muy buena, tío Muy buena Estas poniendo las patas, eh